Este martes es una fecha clave para el proyecto de ley de universidades estatales y siguiendo la línea del Consejo de Universidades del Estado, el CUEC, en la UMAC, también esperan que al menos en general la iniciativa sea aprobada en primera instancia para luego poder aportar con las indicaciones que permiten fortalecer ciertos aspectos. No está considerado el tema del presupuesto, por ejemplo, los temas de los presupuestos basales no están totalmente acotados y eso es una falencia que nosotros pedíamos porque el gobierno quiere cobijar a sus universidades estatales, pero eso no está reflejado en el estatuto. Sí consideramos importante el tema de la creación de los cuerpos universitarios, de la existencia de una subsecretaría, de una superintendencia, esas son situaciones importantes. En la UMAC también esperan que el reglamento interno de la Casa de Estudios pueda complementar aspectos considerados en la nueva legislación, institucionalidad que contempla el proyecto de ley que este martes ingresa al Congreso y que aseguran podría potenciar el rol de las Casas de Estudios Superiores en las regiones. Gracias.